Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Hoy es jueves 25 de febrero y esta es la información. Marco Mena es el primer gobernador en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Recibirán guías turísticos y trabajadores de hoteles aquí en Tlaxcala, apoyo económico del gobierno estatal ante la pandemia de COVID-19. Distribuye la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, paquetes de protección sanitaria a operadores del transporte público. Inician el DIF estatal y el programa Súperate, la segunda etapa en la entrega de despensas a familias vulnerables. En los deportes, Atlético de San Luis y Tigres abren el telón de la jornada 8 de la Liga MX. En Información Nacional, pide el presidente Andrés Manuel López Obrador indagar informe politiquero de la Auditoría Superior de la Federación. En Información Internacional, continúa en Panamá la vacunación contra COVID-19 a población de riesgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Yo soy Marian Gómez y en nombre de mi compañera Aislet Lira, quien es titular de este espacio, le doy la más cordial bienvenida. Saludamos, por supuesto, a la maestra Miroslava Amador, quien es intérprete en lengua de señas mexicanas, quien nos estará acompañando a lo largo de esta media hora de información. Y, por supuesto, a usted, que nos está viendo a través de la señal de Tlaxcala Televisión, a quienes nos están escuchando a través de las tres radiodifusoras, Radio Tlaxcala, Radio Altiplano y Radio Calpulalpan. Y, por supuesto, también a través de la página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Estaremos muy al pendiente de los comentarios que en esta plataforma nos emitan. ¿Qué le parece si damos inicio a la información que le tenemos preparado para el día de hoy? El gobernador Marco Mena es el primer mandatario del país en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Esto, convocado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, se convirtió en el primer mandatario del país en adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia al que convocó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. En dicho acuerdo, el presidente López Obrador exhorta a los 32 mandatarios estatales a comprometerse para que no se utilice el presupuesto público con fines electorales, a no favorecer a ningún candidato ni partido y a denunciar la entrega de dinero proveniente del crimen organizado para campañas. A través de sus redes sociales, el presidente de México informó que Marco Mena es el primer mandatario del país en signar el acuerdo. Me reuní con el gobernador de Tlaxcala, Marco Mena Rodríguez. Me expresó su decisión de adherirse al Acuerdo Nacional por la Democracia. Es el primer mandatario en responder a la convocatoria que hicimos el 23 de febrero mediante una carta pública. Celebro que coincidamos, se expresó. Por su parte, el gobernador Mena compartió también en sus redes sociales el siguiente mensaje. Agradezco al presidente López Obrador la oportunidad de expresarle personalmente mi adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, al que convocó el pasado 23 de febrero. Cabe señalar que el gobernador Marco Mena se sumó a este pacto, destacando mediante un documento que los resultados del gobierno de Tlaxcala en los últimos cuatro años avalan la transparencia de su actuar al frente de la Administración Estatal y así seguirá. Además, señaló que vigilará que se respeten las leyes y la integridad de las instituciones para garantizar este año elecciones libres. A Morales, Ahora Noticias. Y por otro lado, el gobernador Mena anunció la entrega de apoyos por más de tres millones de pesos en beneficio de 300 guías turísticos y trabajadores de hoteles del Estado. El gobernador Marco Mena anunció la entrega de apoyos por más de tres millones de pesos para el fomento del sector turístico, en beneficio de 300 guías y trabajadores de hoteles del Estado, quienes recibirán 3.500 pesos durante tres meses, con la finalidad de contribuir a la recuperación del sector. En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno, Marco Mena detalló que la entrega de este recurso económico es el inicio de una serie de medidas extraordinarias que implementará la administración estatal para reforzar el turismo y respaldar al personal que depende de esta industria. Este apoyo que nosotros estamos dando es un primer paso. Necesitamos ayudar a nuestras guías, a nuestros guías de turistas y también al personal de hoteles para que no sea tan amargo el trago que estamos pasando por la pandemia en esta temporada. Muchos de los eventos que generaban ingreso y flujo de efectivo en las actividades turísticas se han cancelado. El gobernador Mena afirmó que estas acciones son necesarias para proteger los empleos formales e indirectos que generan los prestadores de servicios, al tiempo que subrayó la importancia del turismo para mantener viva la memoria histórica de la entidad y el sentido de pertenencia entre la población. Aparte de este programa, vamos a estar tomando otras medidas para seguir fortaleciendo los atractivos de Tlaxcala. Una de las actividades es una intensa campaña de promoción de Tlaxcala en la Ciudad de México y también vamos a revisar con mucho cuidado los proyectos de apertura de hoteles que están en marcha. Hay uno muy importante que por la pandemia se ha retrasado, tenemos otro más que debemos reactivar y todo eso significa personas, nombres y apellidos que llevan dinero a una familia. Marco Mena reconoció el esfuerzo de la Secretaría de Planeación y Finanzas para otorgar estos apoyos, así como la labor que realiza para que Tlaxcala destaque como uno de los tres estados a nivel nacional con mejor manejo del presupuesto. A nombre de los beneficiarios, Karen Secua Romero, guía certificada, agradeció el apoyo por parte de la Administración Estatal hacia el sector. Cada uno de los 300 beneficiarios nos comprometemos esta ocasión a incrementar el inventario turístico de nuestro estado, a dar a conocer los secretos mejor guardados de nuestra Tlaxcala que está en nuestras comunidades, que se encuentra en las localidades. Además de que también vamos a tener capacitaciones financieras para poder ejecutar este recurso de la mejor manera. Por su parte, la Secretaría de Turismo del Estado, Anabel Alvarado Varela, dio a conocer que durante 2020, en coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala, se capacitó a 5.000 personas y se impartieron de manera conjunta con asociaciones turísticas 30 conferencias, además de capacitaciones a más de 850 trabajadores y prestadores de servicio. Agradecerle, señor gobernador, su solidaridad, el esfuerzo que se realiza y reiterar nuestro compromiso para seguir trabajando en conjunto por esto que representa nuestro mayor interés, que es el bienestar de las y los tlaxcaltecas y con nuestro compromiso, como lo hemos hecho desde el sector, para seguir cuidándonos y hacerlo desde nuestras diferentes áreas de trabajo Alvarado Varela señaló que, en colaboración con la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Económico, se otorgaron 608 créditos como parte del Programa de Protección al Empleo y al Ingreso, además del impulso a la Estrategia de Promoción Turística que mantiene la entidad a través de diversos acuerdos y convenios con empresas del ramo. A.Norales, ahora noticias. Sin duda alguna, un gran beneficio para el sector turístico del Estado. Muchísimas gracias al Gobierno del Estado por este apoyo. Y vamos a otros temas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado entregó sanitizantes, cubrebocas y caretas a operadores del transporte público. Esto con el objetivo de cuidar su salud y disminuir el número de contagios de COVID-19. El Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, José Luis Ramírez Conde, entregó a operadores del transporte público kits de protección con el objetivo de cuidar su salud y disminuir los contagios de COVID-19 en Tlaxcala. Ramírez Conde señaló que hasta el momento se han distribuido alrededor de 4.000 kits de protección que constan de sanitizante, cubrebocas y careta. Se ha insistido mucho en el tema de la colaboración de ustedes para tratar de evitar los contagios al interior de las unidades del servicio de transporte que ustedes llevan a cabo. Quisimos también implementar el apoyo con algunos otros instrumentos para que ustedes lo puedan utilizar de la mejor manera, en este caso al interior de sus unidades. El funcionario estatal señaló que la secta refuerza el uso obligatorio del cubrebocas en el transporte público y el cumplimiento de medidas sanitarias como la limpieza constante de la unidad, el contar con gel antibacterial para uso propio y de los pasajeros, así como no llevar sobrecupo en las unidades. Prácticamente hemos concluido y ya en unos días más estaríamos concluyendo el 100% de todos nuestros amigos que nos apoyan con el tema del servicio del transporte público, tanto en la modalidad de taxi como en el tipo de colectivos. José Luis Ramírez indicó que en coordinación con otras dependencias se supervisa de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de seguridad sanitaria al interior de las unidades de transporte público a fin de reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Para Hora Noticias, Lorena Temolcin. Y vamos ahora con el reporte más actualizado de COVID-19 aquí en la entidad, ya que Tlaxcala suma 11,270 personas recuperadas de esta enfermedad y 15,823 casos positivos. De acuerdo con el reporte del 24 de febrero, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 38 personas recuperadas, 10 fallecimientos y 35 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 8 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 11,270 personas recuperadas, 15,823 casos positivos y 2,114 fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, cuatro se registraron en la CESA y corresponden a dos masculinos de 84 y 41 años y una mujer de 85 años sin ninguna comorbilidad, así como una mujer de 73 años con diabetes, hipertensión arterial sistémica y obesidad. En el IMSS falleció un hombre de 69 años con diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión arterial sistémica y un masculino de 86 años con hipertensión arterial sistémica y cardiopatía. En el ISTE falleció una mujer de 48 años y un masculino de 91 años, ambos sin ninguna comorbilidad, una mujer de 68 años con diabetes y un masculino de 63 años con diabetes, hipertensión arterial sistémica y VIH. El Estado registra hasta este momento 30,224 casos negativos y 3,989 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 6,498 se han registrado en la CESA, 6,138 en el IMSS, 1,710 en el ISTE y 1,477 en otros espacios médicos. Mientras, del total de fallecimientos, 704 se han registrado en la CESA, 992 en el IMSS, 382 en el ISTE, 11 en otras instituciones, 1 en domicilio particular y 24 en hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 2,978 casos, Apisaco 1,942, Chautenpan 1,070, Huamantla 794, Zacatelco 734, Yauquemecan 526, Contla 450, San Pablo del Monte 424, Ixtacuistla 403, Tetla 373, Calpulalpan 372, Totolac 358, Panotla 333, Tlaxco 326, Papalotla 304, Apetatitlán 298, Santa Cruz Laxcala 282, Zompantepec 281, Teolocholco 258, Chalostoc 252, Tepeyanco 209, Nativitas 190, Amahac 175, Xicot 565, Tlaltelulco 159, Tepetitla 132, Xaltocan 125, Tenancingo 123, Tetlauca 98, Oranacamilpa 96, Terrenate 94, Ayometla 92, Hueyotlipan 85, Tetlanocan 84, Acuamanala 76, Ixtenco 75, Nopalucan 74, Huatzinco 73, Tequesquitla, Tocatlán y Coajumulco 70, Ayocomanitla 65, Coapiasla 59, Zacualpan 51, Alzayanca 49, Xilosoxtla 48, San José Teacalco 45, Zitlaltepec 44, Texoloc 43, Atlangatepec 40, Muñoz de Domingo Arenas 37, Santorum 36, Santa Polonia, Teacalco y Españita 35, Mazatecoxco 32, Quiletla 31, Tecopilco 26, Lázaro Cárdenas 24, Benito Juárez 19 y Emiliano Zapata 11. Con información de la redacción Ahora Noticias. Y vamos ahora a la información nacional porque le comento que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador indagar en informe politiquero de la Auditoría Superior de la Federación. Al asegurar que el informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco tiene tintes politiqueros, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados una investigación sobre los datos falsos para dañar al gobierno federal. En Palacio Nacional, el mandatario leyó una carta en la que solicitará a la presidenta en San Lázaro, la diputada Dulce María Sauri, se indaguen las afirmaciones emitidas por la Auditoría en su informe de la cuenta pública de 2019. Afirmó que el documento fue utilizado de manera tendenciosa por la oposición para atacar a su administración. Sin embargo, los datos vertidos por la Auditoría son falsos, en especial aquellos referidos a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, en Texcoco. México planea recibir un total de 106.100.000 vacunas para el próximo mes de mayo, con lo cual se cumplirá el objetivo de inmunizar a toda la población adulta que lo requiera, ya que en el Plan Nacional de Vacunación no se ha contemplado la inmunización de menores de 16 años de edad, informó Ricardo Cortés Alcala, director general de Promoción de la Salud. Al concluir febrero, habrán llegado 3.3 millones de biológicos. Para marzo arribarán 23.6 millones, en abril 33.2 millones y en mayo 46 millones de inmunizaciones, además de las vacunas que se adquieran mediante el mecanismo COVAX. Los contratos que México firmó, los cuales están sujetos a modificación dependiendo de la capacidad de producción son Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, Instituto Serum de la India y Sinovac. Y bien, antes de irnos a este breve corte informativo, quiero enviar saludos muy, muy especiales a Iker Juárez Gómez, que es un pequeño niño de 5 años, que todos los días nos ve un beso para el pequeño Iker. También saludamos a Ariadna Sánchez Pérez, quien nos ve desde aquí del estado de Tlaxcala, pero que es originaria de Atlixco y envía saludos a toda su familia hasta allá. Muchísimas gracias, no se despegue de la señal de Tlaxcala Televisión, son las 3 con 17 el hora. Gracias por continuar con nosotros aquí en Ahora Noticias y volviendo a la información local, le informo que Anabel Ábalos se reunió con la estructura estatal del Partido Socialista, instituto político que respalda su aspiración a la gubernatura del estado. La virtual candidata al gobierno del estado postulada por la coalición Unidos por Tlaxcala, Anabel Ábalos en Pualteca, sostuvo una reunión con la estructura estatal del Partido Socialista que encabeza Patricia Centeno Hernández. Anabel Ábalos resaltó el respaldo de este instituto y su militancia hacia el proyecto que encabeza a través del siguiente mensaje. Un gusto saludar a mis amigos del Partido Socialista, muy bien representados por su dirigente Patricia Centeno y a quienes agradezco el cariño con el que me cobijaron desde el primer momento todo su respaldo y con quienes comparto el mismo amor por nuestro querido Tlaxcala. Además del Partido Socialista, las fuerzas políticas Acción Nacional, Revolucionario Institucional de la Revolución Democrática y Alianza Ciudadana, integran la mega alianza Unidos por Tlaxcala y respaldan la aspiración de Anabel Ábalos a la primera magistratura del estado. Y en más información, este jueves, la diputada federal con licencia Claudia Pérez Rodríguez anunció su salida del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional. La diputada federal con licencia Claudia Pérez Rodríguez anunció su salida del Partido Político Movimiento Regeneración Nacional al estar en desacuerdo con la conducción en los procesos internos de este instituto. Agradezco a Morena Nacional y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que me hayan permitido coadyuvar en el desarrollo de la nación. Pero no estoy de acuerdo en la forma de conducir el destino político electoral de ese partido en la entidad tlaxcalteca. En rueda de prensa efectuada este jueves, Pérez Rodríguez señaló que desde el lunes notificó a la dirigencia nacional de ese partido su desistimiento para competir en el proceso electoral del próximo 6 de junio, en el que se renovará la Cámara Baja. He decidido hacer público mi desistimiento total e inmediato con respecto al proceso de selección de candidaturas a diputados al Congreso de la Unión en el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional. La legisladora adelantó que buscará la postulación a la presidencia municipal de Tlaxcala en un partido político distinto a Morena. Con información de Yacir Zárate, Ahora Noticias. Vamos a más información. El DIF estatal y el programa Súperate iniciaron e ixtacuictla la segunda etapa de la entrega de despensas, esto para familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el Programa Estatal de Reducción de Pobreza Extrema, Súperate, iniciaron la segunda etapa de entrega de despensas a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de mejorar su alimentación durante la pandemia de COVID-19. Buenas tardes jefecita, venimos por parte del programa Súperate, DIF estatal, entregando una despensita por parte del gobierno del estado de Tlaxcala de nuestro gobernador Marco Mena, en apoyo a la contingencia que estamos viviendo actualmente. En Ixtacuictla, personal operativo del DIF estatal y Súperate recorrió diversas comunidades para entregar estos apoyos. Así lo explicó Julio Ángel Solís, promotor especializado de Súperate. Las etapas que vemos para ver si es candidato o no a recibir una despensa son aquellas personas que viven en carecias extremas, tienen alguna discapacidad, algún familiar, en una casa viven varias jefas de familia, no cuentan con servicios como agua, drenaje, cosas aquellas vamos tomando ciertas características y nosotros determinamos si realmente les toca la despensa. Ana Leticia Conde, vecina de la comunidad de Santa Justina y Catepec, fue una de las personas beneficiadas con una despensa. Ahorita de toda la contingencia, pues sí, es muy complicado ahorita que nos regalen algo. Ahora sí, ¿cómo le podré decir? Es un agradecimiento que ahora sí les doy de corazón porque ellos nos lo están dando a nosotros para nuestros niños, porque pues nosotros tenemos niños, bueno, yo tengo mis dos niños. Refugio Reyes, habitante de la misma comunidad, compartió también su impresión tras recibir el apoyo. Pues mucho, porque la verdad pues no salimos a trabajar, no hay, ahora sí no tenemos lo necesario, entonces esta despensa pues sí nos va a ayudar. La meta en esta segunda etapa es distribuir 20.000 despensas en los municipios de Ixtacuictla, Santa Cruz Tlaxcala, Panotla, Totolac, Apisaco, Yauquemecan y Tlaxcala. Con información de Adam Morales, Ahora Noticias. Le informo también que justamente el programa Sopérate continúa sus acciones de capacitación para la productividad. Veamos esta información. Al poner en marcha el ciclo de cursos para la productividad 2021 dirigidos a familias beneficiarias del programa Sopérate de la zona oriente de la entidad, el secretario técnico de la estrategia estatal, José Luis Bustos Villegas, destacó que la meta este año es capacitar a 1.500 personas. En la unidad de Huamantla del Instituto de Capacitación para el Trabajo, José Luis Bustos señaló que el propósito es abatir la pobreza extrema en el Estado a través de acciones de capacitación que permitan a los beneficiarios adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Es un programa diseñado para que el gobierno del Estado de Tlaxcala les brinde la mano, les dé los apoyos monetarios mensuales que reciben, pero que a su vez ustedes puedan utilizar este apoyo y estas capacitaciones que son un componente principal y fundamental para que ustedes puedan generar más ingresos por sí mismos. El funcionario estatal indicó que los cursos estarán a cargo de un equipo de profesionales certificados y al término de los mismos, el programa Sopérate también podrá apoyar a los beneficiarios a consolidar sus proyectos productivos. Por su parte, el titular de la Secretaría de Políticas Públicas y del Sistema Estatal de Promoción del Empleo, Manuel Camacho y Gareda, resaltó que la administración estatal continúa desarrollando acciones en favor de la población vulnerable pese a la pandemia de COVID-19. Y esto nos hace pensar que sí podemos lograr el objetivo que se ha propuesto el gobernador Marco Mena, que es abatir la pobreza extrema en el Estado a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis económica. Y seguiremos trabajando en nuestra ruta con esa convicción y estaremos felices de vernos aquí para la graduación del curso, ver los productos de su aprendizaje y después saludarnos en otro nuevo curso. Camacho y Gareda recordó que en 2020 el Cepuede y el programa Sopérate realizaron 36 cursos para la productividad en beneficio de 666 personas de 13 municipios del Estado. Cabe señalar que en esta zona de la entidad se impartirán cursos en elaboración de conservas de origen animal y vegetal, confección de prendas para dama y niña, cocina y servicio a comensales. Con información de Adam Morales, ahora noticias. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, ya es tiempo de la información deportiva. Manuel Águila les saluda con mucho gusto y hablemos de fútbol porque este jueves, bueno, arranca ya en las acciones de la jornada 8 del fútbol mexicano. Y es que precisamente Atlético, San Luis y Tigres abrirán el telón a las 9 de la noche. Más tarde a las 7.30 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc, el Puebla a la Franja recibe al equipo del Necaxa y más tarde a las 9.30 de la noche Mazatlán hará lo propio recibiendo al equipo del Querétaro. Y para mañana sábado tendremos tres duelos interesantes a partir de las 5 de la tarde. Toluca recibe al equipo del Atlas a las 7 de la noche. Las Águilas de la América reciben al equipo del Pachuca y para cerrar el telón sabatino a las 9 de la noche. El León recibe a la máquina del Cruz Azul y para el día domingo también tendremos tres duelos. El equipo del Monterrey recibe al equipo de los Yolos a las 5 de la tarde. Santos ante Juárez a las 7 de la noche y para cerrar la jornada el Guadalajara recibe al equipo de los Pumas. Este partido se tendrá a las 9 de la noche. Así que el día de hoy comienzan las acciones de la jornada 8 del fútbol mexicano. Ahora hablemos del deporte estatal porque la Asociación Estatal de Montañismo y Escalada alista una serie de cursos para este año. La Asociación Estatal de Montañismo y Escalada alista una serie de cursos para el primer trimestre de este año con el propósito de mantener e incrementar el número de participantes. Así lo dio a conocer Patricia Lozano Peralta, responsable de la asociación. Nuestro deporte, al igual que todos los deportes, pues están ahorita pasando por un momento difícil, pero aún así la asociación tiene expectativas para este año. Tenemos varias cosas que tenemos ya planeadas, planificadas. Una de ellas son los cursos. Los cursos son la base fundamental de la asociación. Por otro lado, analiza retomar algunas actividades que se dejaron de desarrollar debido a la pandemia por COVID-19. También tenemos como proyecto retomar el Festival de Montaña que los años pasados, que incluso el año pasado, debido precisamente a la contingencia, tampoco se pudo llevar a cabo. Entonces, este año sí tenemos planeado, ojalá, ya que este festival es hasta fin de año, en el mes de noviembre. Entonces, esperemos que ya para entonces la contingencia permita que sí se pueda llevar a cabo. Para las próximas semanas, se planea realizar dos cursos, uno de senderismo y otro de escalada, los cuales se desarrollarán bajo estrictas medidas sanitarias. Y con esto cerramos el bloque deportivo. Marian Maestra, regresamos con ustedes para más información. Cuídense mucho y que tengan un excelente tarde. Muchísimas gracias a Manuel Águila por la información deportiva y es momento de conocer la información internacional. Continúa en Panamá la vacunación contra COVID-19, esto a población en riesgo. La Región Metropolitana de Salud, RMS de Panamá, recibió 15.786 dosis de la vacuna contra la COVID-19, correspondiente a 263 viales, las cuales serán distribuidas a 19 centros de salud del Ministerio de Salud, Minsa, y a cinco policlínicas de la Caja de Seguro Social, CSS. El director de la RMS, Israel Sedeño, enfatizó que la distribución de las vacunas en la Región Metropolitana de Salud se basa en las fases establecidas en el cronograma oficial del Programa Ampliado de Inmunización, PAI. Veamos ahora la información que nos brindan las instituciones bancarias y es que el dólar se encuentra a la compra en 20 pesos con 14 centavos, a la venta en 21 pesos con 22 centavos, mientras que el euro se encuentra a la compra en 25 pesos con 37 centavos y a la venta en 25 pesos con 38 centavos. Y es momento de despedirnos de esta segunda emisión de Ahora Noticias, no sin antes enviar saludos, por supuesto, a Adela Chávez Guillén, quien nos estuvo viendo a lo largo de esta media hora de información desde el Estado de Veracruz. Un beso muy grande para Adela Chávez Guillén. También saludamos a Terapias Castillo, quien nos sigue con la información oportuna de este noticiero y también a Andy Hernández, quien saluda desde el municipio de Calpulalpa. Muchísimas gracias, despedimos a la maestra Miroslava Amador, nuestra intérprete que nos estuvo apoyando a lo largo de esta media hora de información y por supuesto les recuerdo los cortes informativos de 5 y 6 de la tarde y 7 de la noche, así como la tercera emisión de Ahora Noticias en punto de las 20 horas con mi compañero Mario Romero. Yo soy Marían Gómez y los espero el día de mañana en Ahora Noticias.